Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Elvia cambió de escenario. Pegada a la pared ahora, castigada. A ver qué hizo de malo. Es que es una desburrida. Hoy es un poco complicada porque tengo a mi hermano que ha venido de Canadá con toda su familia. Entonces me llamaron de ir a InstaFord, que no había completado creo la segunda parte. Pero es que es bien complicado para mí porque me toca llevarlos, andar las cosas de la empresa, de mi propia familia. Entonces me ha costado. Ahorita me acabo de meter a terminar la segunda parte. La verdad que la sección 3 todavía no la hemos... Tenemos hasta el viernes. ¿La terminamos el viernes? Sí. Tenemos tiempo. Tenemos la semana. Vaya. En el tiempo de descanso que tiene, eso de la una a la madrugada. No tengo ahorita. Ahorita lo dejé allá para allá en Santelén y le digo, lo voy a dejar aquí, que lo van a recoger mi esposo. Y ahorita me voy para la clase porque si no, no salía. Gracias por ese esfuerzo. De verdad, a cada uno, ¿verdad? En el caso con Elvia lo he estado compartiendo. Pero gracias. Yo sé que cada uno hace un esfuerzo extra. Ay, sí. Gracias a Dios ya estoy aquí. Y espero que valga la pena el esfuerzo que ustedes están haciendo con lo que estamos desarrollando acá. El silencio no sé si es bueno o es malo. No, gracias, Lee. Está bien bonita la clase. Yo sí aprendo y lo que hago yo es meterme a la plataforma y ver los videos que han subido de la misma clase para comprender un poco mejor y está chivo. Yo soy poca para leer, pero me he puesto a leer todo lo de las clases. Está bien, bien bonito. Me ayuda a reforzar las cosas que se me olvidan porque ya por mi edad se me olvidan las cosas, pero me ayuda a reforzar lo que leo ahí. Gracias. Ok, gracias. Ya casi iniciamos. Unos dos minutitos más y arrancamos. Están en YouTube. Todas las clases grabadas están en YouTube. De hecho, denme un minuto. En este momento les voy a compartir el enlace. Gracias. Ya les comparto el enlace. Solo abro todas las cosas que tengo por acá. Gracias. 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 Bien, confirmemos. Creo que por ahí podemos ver todas las clases. Gracias. 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 Excelente. Ya confirmado. Ahí está la playlist de todos los videos que hemos visto. Buenas noches. Ya de manera oficial arrancamos con la sesión de este día. Ya es la sesión número 9. significa que en este momento ya estamos a un poquito más de la mitad de todo el aprendizaje que vamos a tener el día jueves de la semana pasada se me quedó por cuestión del tiempo mencionar dos elementos del agregado que les di como un plus de información y es lo siguiente permítanme un minutito aquí estamos el upselling y el crossselling creería yo que la mayoría de nosotros hacemos esto hacemos upselling y hacemos crossselling la mayoría lo único que hoy vamos a ponerle nombre a lo que ya estamos haciendo el upselling por otro lado o venta incremental es aquel tipo de venta que dado el interés del cliente por comprar un determinado producto o servicio se le propone ese mismo tipo de producto o servicio con presentaciones o prestaciones superiores las cuales compensan la diferencia mayor de precio con respecto a la primera elección por ejemplo si yo me dedicara a fabricar camisas no es lo mismo una camisa de un piqué con una camisa de doble piqué la de un piqué significa que es una camisa sencilla usted la pone contra luz y se ve hasta el alma dijo alguien por ahí entonces y se ve todo verdad la de doble piqué es una camisa un poquito una tela un poquito más gruesa que usted la pone contra la luz y no es tan traslúcida por lo tanto aquí es donde viene el punto yo debo siempre ir ofreciendo un poquito más lo recomendable es que siempre tengamos producto a b y c en calidad la calidad básica la calidad intermedia y la calidad premium es lo recomendable si el cliente llegó buscando la calidad intermedia le voy a ofrecer la calidad premium si el cliente buscó lo básico le voy a ofrecer la calidad intermedia siempre teniendo la doble alternativa que nos propone alex de y en sus materiales donde dice que usted y yo siempre debemos darle al cliente una doble opción para que él elija él o ella elija y esta manera nos va a permitir nosotros llegar a venderles indistinto el producto a nosotros nos conviene que compren cualquiera de los dos productos aunque obviamente si yo le estoy vendiendo un producto de nivel superior significa que yo también estoy ganando un poquito más entonces como recomendación no nos quedemos con el producto que el cliente nos está diciendo si nos dice no pero es que mire lo que yo estoy buscando es una camiseta por ser camiseta sí pero le tengo la de un piqué y la tengo de doble piqué y con la diferencia de tanto esa diferencia posiblemente el cliente dice no está muy caro no está mejor quedarme con lo básico ok perfecto nos termina comprando sí pero el upselling me está dando la opción de siempre buscar venderle un producto a un precio mayor y por ende si es mayor es de mejor calidad también necesito estar haciendo este tipo de venta para que podamos obtener el beneficio en el ejemplo que les ponía el día jueves que les decía yo ok si vamos a un paseo turístico la 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 si yo le digo a usted agreguemos de cinco dolaritos vaya ya teníamos toda la ruta de las flores agreguemos de cinco dólares y vamos a salir por los naranjos cuál es la diferencia el fin de semana estuve por esta zona y me pareció bien interesante lo siguiente íbamos con un sol radiante llegamos a un momento en la ruta de los naranjos que empezó a llover después llegamos a un nivel de una neblina tan densa que a dos tres metros ya no se veía el vehículo que iba adelante después salimos otra vez a un sol radiante eso sólo se ve en la ruta de los naranjos esa belleza de cambiar de sol lluvia neblina sol otra vez cinco dólares más y hacemos esa ruta ya teníamos la de las flores agreguemos esos cinco dólares posiblemente esos cinco dólares miguel no nos benefician en mucho si llevamos 15 pasajeros por cinco dólares son 75 dólares habré gastado cuánto 10 dólares más me quedan 65 dólares un upselling ya estamos allí si la mayoría dice vamos que le toca a los demás bajámonos también y vamos en este punto por el ejemplo que ponía el día jueves después encontramos el otro elemento que es el cross selling el cross selling o lo que se conoce como venta cruzada es aquel tipo de venta que persigue incrementar la venta principal añadiendo un nuevo producto o servicio complementario que añade valor al primero y que sumados ambos proporcionan una adquisición más completa por ejemplo en este caso el via yo necesito que usted me haga un banner de dos por dos perfecto no miguel tiene el diseño no no tengo el diseño nosotros le hacemos el diseño miguel por el diseño cobramos un dólar x tiempo ok un dólar x tiempo que estoy haciendo una venta cruzada porque porque yo llegué por la impresión del banner pero él bien me está diciendo no nosotros también le podemos ayudar con el diseño adicionar a eso me dice el via pero miguel con cuántos ojales lo quiere o lo quiere sin ojales cuánto me cuesta el ojal x precio ahí cada empresa maneja un precio diferente x precio cuántos ojales le ponemos por el hecho de que de dos metros por dos metros miguel yo le recomiendo que lleve por lo menos tres ojales arriba tres ojales a la derecha tres ojales a la izquierda y tres ojales abajo en total con ocho ojales que usted le ponga miguel salimos bien y esto en cuanto me incrementa el arte gratis gracias en esto cuánto me incrementa a me incrementa tanto ya y aquí viene el punto de la venta cruzada en el caso de él ya como ella dice el arte lo hace gratis porque es parte del beneficio es parte del plus como ella lo está expresando que se le está dando al producto al servicio que ellos ofertan todos estos elementos son los que nos permiten hacer ventas cruzadas en up selling y en cross selling por favor no deje que el cliente se vaya solamente con lo que él quería comprar sino que procuremos en la medida de lo posible venderle un poquito más de lo que ya está establecido o de lo que él está buscando porque el cliente no se da cuenta que lo necesita hasta que se lo convertimos en una necesidad el cliente va a decir no es que no lo necesito no es indispensable los ojales y usted le dice bueno si usted cree que no es indispensable el único problema es con qué lo va a amarrar con qué lo va a sostener entonces es ahí donde se vuelve importante nuestra asesoría ok dejando a un lado el cross selling y el up selling nos vamos a los temas que tienen que ver con la introducción al marketing herramientas digitales estrategias go to market y la creación de una campaña digital eso es lo que nos compete de acá en adelante por lo tanto lo primero herramientas digitales y dentro de las herramientas digitales encontramos el marketing táctico que tiene que ver tal cual como lo expresa su palabra con un tacto hacerlo con una delicadeza profunda va a provocar resultados profundos si usted dice no lo voy a hacer como salga vamos a fracasar en este caso como marketing táctico yo lo tengo que hacer en la medida de lo posible lo más detallado que se pueda y para ello nos vamos a apoyar en el inbound marketing el inbound marketing vamos a dar una pincelada en este momento porque se ven todo un módulo de 16 horas vamos a ver lo que es atraer convertir cerrar y deleitar y esto nos va a permitir ya hablar un poquito más de cada uno de los elementos entonces que es el inbound marketing es una estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil y relevante y agregado el valor en cada una de las etapas del recorrido del comprador que son estas cuatro lo que me permite el inbound marketing es ver cómo yo utilizo una estrategia apropiada y que sea relevante para el cliente por ejemplo yo no sabía que existe el vinil textil yo pensé que solamente existían los estampados y el sublimado no más pero cuando me dice un amigo no me dice te quedaría más bonito en vinil textil y le pones un vinil dorado hasta con como con brillantina brillante bonito el vinilme porque era para una banda para mi hija y me dice te quedaría lindísimo yo me quedé con la boca abierta y yo dije explícame cómo es eso y ya me explicó con peras y manzanas porque obviamente su servidor no entendía nada de lo que era vinil textil y me dice ya ves que te quedó mejor o sea más mejor que india la que acabo de hacer ya ves que te quedó mejor me dice o sea y eso me bueno en realidad es un pleonasmo según la real academia estoy justificándome error estamos en vivo ok entonces te queda mejor me dice hacerlo de esa manera que lo mandes a ser impreso ok ya sea insisto sublimado o en serigrafía me te queda más bonito se ve diferente y yo dije ok que logró él en ese momento atraerme como cliente atraerme con un valor agregado atraerme y decirme te conviene más hacerlo de esta forma y es lo que usted y yo debemos hacer en el recorrido del comprador vamos a ir hola no sé si soy yo pero no se escucha miguel no sé si es mi audio hola 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 no sé si me dan retroalimentación los demás se escucha y se escucha si del mil lo siento deja es su audio creo gracias ya me había afligido que había estado hablando 10 minutos y no se escuchaba entonces en este sentido obviamente vamos al nivel que está atrayendo y obvio atraemos con ese valor agregado que tiene nuestro producto nuestro servicio y nos hace diferente de los demás y acompañamos al comprador en todo el recorrido con el limbo marketing los clientes potenciales se encuentran tu empresa a través de distintos canales como blog motores de búsqueda y redes sociales primero cuántos de ustedes han utilizado un blog cuántos de ustedes han visitado un blog yo hice uno cuando estaba en bachillerato era una tarea pero si tengo vagos recuerdos sobre eso bien gracias emily fíjese que esto es importante por lo siguiente como mínimo la recomendación que damos es que usted cree un blog porque es lo más fácil como mínimo la recomendación que damos ya de manera un poquito más profesional es que usted cree una landing page ok que es esto una landing page es una pista de aterrizaje es decir que usted cree una página web donde sus clientes los conquistó en las redes sociales instagram facebook twitter snapchat etcétera los conquistó en estas redes sociales pero los saca de acá y se lo lleva a su pista de aterrizaje se lo lleva a su página web y en su página web le empieza a ofrecer todos los productos o servicios que usted tenga por ejemplo en este caso vamos a centrarnos en la empresa de pastelería será que esta empresa de pastelería solo hace valga la redundancia pasteles para cumpleaños posiblemente no posiblemente hace pasteles para cumpleaños para baby shower para 15 años para bodas para divorcios para no sé para lo que se le ocurre a la gente hace pasteles para todo conocí una familia de verdad cada familia es diferente pero conocí una familia que murió una perrita que tenían y al momento que murió la perrita mandaron a hacer un pastel partieron el pastel en honor a la perrita porque a la perrita le gustaba ese sabor de pastel y yo dije ok si yo fuera el pastelero yo le diría perfecto lo quiere aún con la fotografía de su perrito perfecto no hay ningún problema se lo hacemos aún con la fotografía del perrito porque porque al cliente siempre le vamos a dar lo que él esté pidiendo independientemente si a nosotros nos parezca o no pero eso lo podemos lograr cuando le sacamos de la red social y lo llevamos a una página web a un blog donde le estamos diciendo aparte de esto tengo todos estos demás productos es a lo que yo le le llamo de la siguiente manera en la página web usted tiene una sombrilla la sombrilla se caracteriza habitualmente dependerá del tipo de sombrilla que cada uno utilicemos pero la sombrilla se caracteriza normalmente por tener unas varillas o por tener algo que le sostiene como tal a la sombrilla estas varillas que tiene yo lo he dicho debe ser cada uno de los productos o de los servicios que yo estoy ofreciendo por ejemplo yo pongo la sombrilla y digo ok mi sombrilla tiene cinco varillas principales porque son los cinco productos que yo estoy ofertando los cinco servicios que yo estoy ofertando pero en facebook yo solamente estoy publicando uno que es pastelería pero ya cuando van a mi landing page ven que tengo pasteles tengo galletas tengo piñatería tengo dulcería tengo decoración de fiestas por ejemplo o sea no solamente le vendí el pastel sino que le vendí todo el combo completo pero eso lo puedo descubrir si le saco de la red social y lo llevo a una landing page si lo llevo a una página web si lo llevo a un blog las redes sociales y todos los demás métodos que podamos utilizar nos sirven simplemente para atraer a los clientes para atraer a los prospectos y de esta manera llevarles a un lugar donde podamos ofertarles atraer nos centramos en atraer a quien más probabilidades perdón de convertirse en oportunidad de venta y finalmente en clientes satisfechos lo primero que sucede en todo emprendimiento es que la gente es completamente desconocida de nosotros y de nuestro emprendimiento la gente no nos conoce la gente posiblemente nunca ha escuchado de nosotros la gente posiblemente hasta hoy tuvo un primer contacto con nosotros pero es ahí donde le estamos atrayendo y cuando lo hemos llevado a nuestro punto podemos convertirlo en un visitante podemos convertirlo en una oportunidad de venta y por ende en un cliente satisfecho pero cómo lo podemos hacer primero llamar la atención de los clientes adecuados debes ofrecerle contenido relevante en el momento adecuado es decir cuando están buscando contenido aquí hay diferentes tipos de campaña me voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver más adelante hay una campaña que se conoce como la campaña de expectación para hacer referencia a esta campaña voy a irme a los años 2000 en promedio 2000 inicios de los 2000 mediados de los 2000 cuánto recuerdan la película de toy story la recuerdan sí ok la película de toy story se recuerdan que salían unos marcianos sí ok les estoy haciendo todo el contexto por el hecho de que en ocasiones no recordamos las películas o no las hemos visto lo siento yo soy mucho de ver películas ok entonces vimos la película de toy story vimos la película donde salen los marcianos y vimos la película donde los marcianos decían la garra porque estaban donde se sacaban los peluches verdad pero después de eso viene una empresa al salvador y cuando viene la empresa al salvador crea una campaña de expectación lo primero que sacaron fue una letra m no una m bien diseñada sino que una m en forma de curva después sacaron los marcianos entonces uno no relacionaba la información porque la m que significaba ni idea ah después le pusieron sentido porque sacaron los marcianos y dijimos ah la m de marciano pero después sacaron otra campaña campaña 1 la m campaña 2 los marcianos campaña 3 donde ya habían marcianos comunicándose y es ahí donde ya empezó a darse a conocer la empresa de qué empresa me estoy refiriendo la empresa movistar cuando llegó al salvador así inició como una campaña de expectación nos atrajo nos llevó por una historia que ya conocíamos y después nos vendió el producto el servicio que ellos estaban ofertando como recomendación de las campañas yo hago ese punto que vayamos en tres etapas la campaña de expectación la campaña de descubrimiento y la campaña de venta tendrían las tres etapas que su servidor recomienda si usted me dice si suelen funcionar depende de qué depende de qué tanto yo diseñé la campaña de expectación si la campaña de expectación fue bien diseñada tendrá éxito un restaurante que se estaba yendo a la quiebra en los estados unidos empieza a crear una historia muy interesante la historia la historia decía no recuerdo el nombre así que lo haré salvadoreño en una vaya publicitaria petronila te he estado buscando dónde te encuentras si alguien ve a petronila dígale que le estoy buscando ok la primera a la semana salió la otra petronila ya me dieron información de tu paradero te espero en el restaurante los tres pollitos el día jueves a las siete de la noche la tercera campaña ya fue en el restaurante pregunto cree usted que ese restaurante estaba vacío o estaba lleno estaba lleno estaba lleno estaba lleno estaba lleno ¿por qué Delmi? porque somos meques los salvadoreños y queríamos saber qué pasaba eso le iba a decir yo pero que conste que no fue en el Salvador en Estados Unidos ah pero es que todos somos así hay también hay también salvadoreños ahí permítame el salvadoreñismo pero cabe en esto todos somos metidos y todos yo me imagino que queríamos ir a ver como a ver a dónde está la petronila y quién es la petronila y quién es el fulano este restaurante no daba abasto por conocer la historia de petronila y el fulano que la andaba buscando se llenó tuvieron una venta un reconocimiento un posicionamiento porque imagínese qué tan importante era el restaurante que obviamente hasta hasta alguien pagó una valla publicitaria para decir te veo en este restaurante de esa manera ellos tuvieron un gran impacto y obviamente crecieron lo mismo puede suceder con nuestro emprendimiento con nuestras empresas porque obviamente como dice por acá Claudia la curiosidad mata pero si no logramos atraerles adecuadamente pasen por demás todas las campañas que posiblemente después estemos lanzando necesitamos atraerlos de manera adecuada para que cuando ellos busquen nuestro producto nuestro servicio lo tengan al alcance y esto lo hacemos a través de publicaciones en blog de estrategias de contenido que estemos usando por ejemplo la estrategia de contenido que le estoy mencionando y a través de redes sociales en ese momento de la historia que estoy comentando lo único que existía era la publicidad en vallas en moppies etcétera era la publicidad más usada en ese tiempo hoy que tenemos redes sociales se imagina una historia contada así haciéndola un poquito más larga un poquito más al estilo de William Shakespeare de novela de trama etcétera posiblemente tuviera un mayor impacto en las personas y en las redes sociales prueba de ello no sé si a usted le ha sucedido que a veces algún conocido de nosotros publica y dice quiero decirte de esas famosas historias que aparecen ¿verdad? quiero decirte que he quedado embarazada tengo tanto tiempo de estar la 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 y toda la letanilla y dice al final si llegaste hasta acá es porque te importa mi vida o porque eres metido y uno dice bueno las dos ¿por qué? porque hay historias que obviamente nos cautivan nos llaman la atención y decimos queremos conocer el desenlace por lo tanto esto es lo que necesitamos utilizar esa estrategia de contenido es lo que necesitamos hacer con cada uno de nuestros prospectos que tengamos llegar donde ellos Emily si es como la estrategia que están usando ahora algunos negocios que empieza como story time de cuando una clienta hizo tal tal cosa y empiezan a contar y después aparecen sacan videos en donde han llegado más clientas a contarles más cosas o solo como para saber qué fue lo que pasó o algo así a eso se refiere efectivamente de hecho en este caso una de las mejores ventas que podemos tener son los testimonios no hay nada mejor que usted y yo leamos testimonios de alguien que le ha funcionado un producto o un servicio porque llega a nuestro cerebro rectiliano y decimos entonces si ha de ser bueno si ha de funcionar porque tantas personas lo hicieron por ejemplo al salvador voy a hacerle publicidad si todavía está la empresa acá de gratis al salvador vino una empresa que prometía que usted iba a aprender a leer un libro de 200 páginas en 20 minutos eso es lo que prometía al prometer esto le pedían dos requisitos el primer requisito que usted recomendara a 5 o 10 personas más para otorgarle una media beca estrategia de marketing ok la primera y la segunda que usted al finalizar todo su entrenamiento usted redactara una carta donde estuviera dando el testimonio de cuántas palabras llegó leyendo y cuántas palabras terminó leyendo al final la empresa proponía como meta que se iban a leer un promedio de 1500 a 2000 palabras por minuto y esto a su vez obviamente los testimonios hacían un mayor impacto en las personas lo que usted me está comentando Emily es lo más habitual y debería ser así dependiendo del producto o servicio que nosotros vendemos sería lo ideal que tuviéramos testimoniales de lo que se está haciendo por ejemplo en el proyecto de Liliana si alguien saliera y dijera fíjese que cuando yo llegué al centro de rehabilitación yo venía de este y de este y de esta manera ahora estoy de este y de esta manera eso permitiría un mayor impacto en las personas y lo creerían más prueba de ello seguimos creyendo cuando la gente nos vende todos los productos que salen en televisión en los infocomerciales y decimos si usted consume si usted hace este ejercicio si usted utiliza esta máquina usted tendrá estos resultados gracias Emily preguntas quejas comentarios reclamos no no dice Claudia y a usted le iba a preguntar fíjese de verdad bien continuemos entonces vamos con el punto de convertir es convertir en oportunidad de venta cuando ya estés en contacto con tus visitantes debe responder todas sus preguntas y ofrecerle contenido que sea relevante y valioso para cada uno de tus Buyen personas ya vamos a ver qué es Buyen Buyen personas como usted lo quiera pronunciar y continuar esa comunicación a veces nos hacen preguntas que uno dice y debo contestarle en la publicación dice todo producto se debe solicitar 72 horas antes y hay preguntas así como mire y si se lo mando hoy cree que me lo entrega mañana mire y si se lo mando hoy en la mañana será que ya a las 5 de la tarde donde está y están leyendo la publicación que dice 72 horas pero la gente siempre pasa dice siempre es así siempre deja última hora todo dejamos a última hora todo y obviamente a veces nos preguntan cosas que no deberían estarnos preguntando nos dicen cosas que no se debería Jonathan eso tiene toda la razón yo he visto en publicaciones en facebook cuando venden productos digamos venden unos audífonos en 30 dólares y le ponen hasta el precio subrayado hasta en rojo y el montón de comentarios y preguntando precio 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 y hasta en rojo se lo ponen ahí en la gran publicación y la gente preguntando todavía eso sí tiene razón y es un fastidio con personas así que no no prestan atención solo se dirigen nada más a la imagen gracias Jonathan y yo he visto que gente les contesta pésimamente pero realista verdad aprende a leer ahí está en la publicación sí porque hay gente que que le dice no ve el precio ahí en grande le dicen y o sea hay gente que sí es pésima también verdad pero pues las personas también se lo buscan gracias lo único que no es recomendable que nosotros lo hagamos como compradores perdón como vendedores sino que dejemos que alguien más les conteste eso nosotros si cuesta 30 dólares estamos para servirle aunque por dentro estemos así como ya gracias Jonathan entonces cuando ya estemos en contacto respondamos todas las preguntas que nos hagan respondamos y esto nos permite continuar con una comunicación la comunicación es importante y la comunicación nos lleva al éxito o al fracaso al momento de comunicarnos por lo mismo que acaba de salir como ejemplo leamos cuando nos están preguntando y leamos cuando estamos contestando porque a veces contestamos de manera incorrecta y contestamos ofensivamente y a veces nos preguntan de manera incorrecta creo que ya lo he comentado acá por mucho tiempo me dediqué a la docencia y cuando me decían mis estudiantes puedo ir al baño y yo siempre decía no sé algunos se me quedaban viendo bien serios me decían gracias y se iban a sentar y les decía yo es que yo no sé si usted puede o no puede ir al baño la pregunta apropiada sería me da permiso de ir al baño porque le digo si usted me dice puedo yo no sé porque cada uno puede tener ABC situación lo mismo sucede cuando hay gente que nos está preguntando y dan ganas de responderle así como Miguel respondió pero no se debe sino que es un momento donde debemos decir paciencia calmate vamos a hacer las cosas adecuadamente y vamos a ver cómo se responde de manera apropiada pero esto se logra cuando usted y yo tenemos un Buyer persona bien definido y aquí llegamos al momento de tener la oportunidad en la venta y en este elemento del Inbound Marketing permítanme en este elemento del Inbound Marketing de convertir podemos emplear los siguientes cuatro elementos el primero si tenemos nuestra landing page pidámosle que llenen un formulario nombre completo correo electrónico y número de teléfono esos tres elementos deberían estar en todos los formularios porque esto nos permite vuelvo al punto crear una base de datos y la base de datos nos permite que nosotros podamos estar llegando a más personas segundo elemento reuniones las reuniones deben estar bien planificadas yo no recomiendo reunirse con nadie si no se sabe qué es lo que se va a tratar estoy en contra de una reunión donde se vaya a perder el tiempo la gente que trabaja con su servidor yo siempre digo esto cuando me dicen Miguel nos vamos a reunir ok qué puntos vamos a tratar no no sé los que salgan en la reunión uy no cuenten con mi presencia ¿por qué? porque yo necesito ver una agenda con la que vamos a trabajar ah vamos a tratar el punto uno dos tres cuatro y la reunión es de 60 minutos ok cuánto tiempo le ha dado para cada punto tanto tiempo perfecto y cuando me dicen 15 minutos por cada punto ya cuando se están llegando los primeros 15 minutos les digo yo tiempo pasemos al punto número dos si no nos lo vamos a lograr resolver los cuatro necesito que las reuniones sean efectivas si usted se va a reunir si usted se va a reunir con un cliente por favor que ya lleve definido qué es lo que quiere Miguel eso desearíamos pero cuesta sí entonces pidámosle tiene el siguiente formulario por favor y sobre ese formulario empezamos a trabajar hay que ser precisos efectivamente Claudia si usted y yo somos precisos nuestros clientes van a aprender a trabajar con nosotros nuestros clientes van a saber que el tiempo de ellos es valioso y que el nuestro también por lo tanto cuando usted se vaya a reunir procure ser lo más puntual posible en el inicio y en el final de la reunión y acostumbre a sus clientes a que sean puntuales porque esto le va a permitir tener un mayor éxito al momento de reunirnos siguiente elemento los mensajes al momento de hacer la conversión he estado hablando de en el caso del cierre de doble alternativa que lo enseña Alex Day en este caso los mensajes deben ser mensajes concretos que nos lleven a que ellos compren el producto no con ambigüedad vamos a lo concreto pero es que mire estoy pensando si quiero este un pastel de mariposa o un pastel de osito el pastel de mariposa se lo tengo a tanto el pastel de osito se lo tengo a tanto para tantas personas cada uno de ellos cuál de los dos le podemos servir es que todavía estoy indeciso le voy a mandar imágenes para que usted se vaya animando y se decida por cuál de los dos qué estoy haciendo sin que él se dé cuenta le estoy obligando a que tome una decisión ya que no sigamos perdiendo el tiempo ni él ni yo que vayamos al grano como decían las abuelitas y que esto nos permita obtener el beneficio el CRM es la integración de todas las redes sociales hago una pausa pregunto ¿se escucha todavía? ¿se escucha sí ok sí es que ya empezó una tormenta algo bonita por acá si en algún momento ya no se escucha me dice Miguel ya no se escucha el CRM es la integración de todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter TikTok Snapchat WhatsApp etcétera es la integración de todo en un solo lugar y lo vimos con Malchip con Constant Contact con GetResponse vimos estas alternativas para la administración de CRM y vamos a ver la alternativa de administración de CRM a través de Meta Business eso nos va a permitir más adelante ver cómo vamos integrándolo todo siguiente elemento del Inbound Marketing cerrar cuál es el método más eficaz para lograrlo usar las herramientas de venta disponibles en esta etapa para asegurarte de cerrar las oportunidades de ventas correctas en el momento adecuado y de una manera más fácil y rápida como le dije hace un momento en la medida que usted y yo vamos encerrando a nuestro prospecto en la medida que usted y yo lo vamos llevando a estar contra la espada y la pared y decirle vaya hoy tome la decisión si usted toma la decisión hoy le hago un 10% de descuento mentira ya estaba planificado no fue descuento pero el cliente dice ah perfecto hoy tomo la decisión entonces y se queda con ese 10% de descuento y nosotros nos quedamos con el beneficio de la venta y en el momento de cerrar utilice la gestión donde tiene que involucrar a todo su personal hay gente que dice pero es que Miguel yo no soy vendedor yo soy del área administrativa no venden yo soy del área administrativa no vendo mentiras todos vendemos vendemos cuando andamos el logo de nuestra empresa vendemos cuando estamos dejando un producto que nos han pedido vendemos cuando estamos platicando de nuestra empresa en todo momento estamos vendiendo regálele una comisión al que vende Miguel pero es que no son vendedores no importa va a ver cómo su empresa crece más cuando todos empiezan a vender cuando el motorista está vendiendo y usted le dice cada venta que usted me traiga le voy a dar la comisión del vendedor que es del 5 10 20 no sé la cantidad que usted tenga por ciento y se la voy a dar a usted va a ver cómo cada uno se va a rebuscar con vender posiblemente algunos no van a vender nada pero por lo menos usted le está dando la oportunidad para que ellos vendan es en ese momento que debemos utilizar a todo el personal que tengamos para que realice ventas es en ese momento que debemos hacer que todos solo debemos convencernos que el producto o servicio que ofrecemos realmente es bueno efectivamente Emily así es es en ese momento donde se da el otro punto y lo combino con lo que Emily dice nutrición de oportunidades de ventas el producto es de la mejor calidad y todos lo pueden vender le enseño a todo mi personal el producto el servicio que yo estoy ofreciendo a todos sin excepción a la regla Miguel hasta el que tengo contratado de que me hace la limpieza hasta él porque él tiene un salario por ser y le paga a la empresa la 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 pero si él vende también le da la comisión usted no está perdiendo nada usted está ganando usted simplemente está trasladando la comisión de un vendedor a otro equipo de trabajo pero es cuando los estamos nutriendo de todas las oportunidades de venta el correo electrónico ya lo dije si hicimos un buen formulario vamos a tener un mejor una mejor base de datos y por lo tanto tendremos mejor correo electrónico y mejor comunicación a través de este medio y la calificación predictiva de oportunidades de venta cómo se va calificando de manera predictiva cuando usted está ofreciendo un producto y le está diciendo el cliente o está dando luces el prospecto de que si necesita el cliente perdón si necesita el producto o el servicio y en esa medida que necesita el producto o el servicio vamos viendo cómo obtenemos beneficio mutuamente el Inbound Marketing se basa en ofrecer una experiencia excepcional a los clientes por ello viene el elemento donde estamos deleitando es mucho más importante interactuar con ellos de una manera correcta deleitarlos y ayudarlos a alcanzar el éxito en la década de los 90 se desarrolló la teoría de ganar ganar donde gana jonathan gana miguel donde gana kenia y gana miguel donde gana liliana y gana miguel cómo se logra esto satisfaciendo las necesidades de nuestros prospectos satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes logramos que ellos ganen y a su vez ganamos nosotros también preguntas comentarios mañana el día mañana ya casi ya casi que es el muy en persona mañana lo desarrollamos y mañana les dejo una tarea de eso para qué pregunté va a decir ok bien un placer estar con ustedes voy a dejarlo hasta acá por el factor de lluvia nos quedamos hasta acá nos vemos el día de mañana dios mediante cuídese gracias por todo lo que ustedes hacen día a día buenas noches cuídense buenas noches un placer